¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. No te pierdas este personaje que estará gratis en el catálogo de Roblox a las 4 pm hora del este. Por el momento estará por 9 minutos, pero por cada 100 me gusta agrega un minuto más. Así que a darle me gusta. Les dejaré el Twitter del desarrollador por cualquier demora. Recuerden que en comunidad comparto ítems que se van filtrando y muchas otras cosas. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Chau! ¡Chau chau!